Bueno chicos, comencemos a ver cuáles es que todos. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Es un tema, digamos, muy relacionado con los temas que estamos viendo en las semanas pasadas. Simplemente varía en lo que vamos a hablar, este, en la parte de la variable mitad, nada más. Son fórmulas que son las identidades filometricas de variable mitad, que están relacionadas al seno, coseno y tangente, ¿no? Del ángulo mitad. Ahora, hay que tener cuidado en ¿no? Cuando hablamos de variable mitad, tenemos que relacionarnos con una fórmula que nos dé una relación como ángulo normal. Por eso, cuando queremos hallar la fórmula del seno del ángulo mitad, es igual a más menos la raíz cuadrada de uno menos coseno de X entre dos. Cuando queremos hallar el coseno del ángulo mitad, es igual a más menos raíz cuadrada de uno más coseno de X entre dos. Y cuando queremos hallar la tangente del ángulo mitad, es igual a más menos raíz cuadrada de uno menos coseno de X sobre uno más coseno. Y algunos dicen, profe, ¿y la cotangente? ¿La secante, la cosecante? Bueno, es la inversa, ¿no? La inversa de la cosecante es el seno. La inversa de la secante es el coseno. La inversa de la tangente es la cotangente. Ya. Ese es un punto. Ahora, el segundo punto, que de repente algunos deberían preguntar, sería, profe, ¿por qué es más menos? ¿No? Y eso va a depender, el más menos depende de en dónde se ubique el ángulo mitad, el seno del ángulo mitad, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo te dijera seno de teta medios, ¿no? Y yo te digo, y teta está entre 300 grados y 400 grados. Entonces decimos, teta medios, entonces ¿en qué cuadrante estaría? Ponemos teta medios, se divide entre dos, 150 y 200. Por lo tanto, el ángulo está entre 150 y 200. Y lo tenemos que ubicar en los cuadrantes. Primer, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Entonces, 150 y 200, como que hay un pequeño problema acá, ¿no? Porque, a ver, está ubicado entre el segundo y el tercer cuadrante, ¿no? Pero, ¿cómo lo haríamos acá? Vamos a modificar mejor, ¿ya? Porque, si no, no me va a salir respuesta. Para hacer un poquito más, no quiero analizarlo un poquito más complejo de lo que ya es. Vamos a ponerle algo más fijo, ¿está bien? Vamos a poner que está entre 150 y 170. Luego vamos a ver un caso así. Ahorita primero uno inicial, ¿no? No quiero tener que confundirlos. Entonces, entonces, el seno, ¿dónde estaría ubicado? Está entre 150 y 170, o sea, está en el segundo cuadrante, teta medios, ¿no? Está acá. Por lo tanto, el seno es positivo en el segundo cuadrante, por lo tanto, acá va a ser signo más. Y la fórmula sería más raíz cuadrada de uno menos coseno de teta sobre dos. O sea, que el teta medio va a definir, con su razón trigonométrica, ¿no? Si va a ser positivo o negativo. Y para lo demás igual, coseno de x medios, va a depender dónde está ubicado el ángulo con su razón trigonométrica. Igual acá, ¿no? Entonces, la fórmula real, por así decirlo, la fórmula real es así. Seno al cuadrado de x medios es igual a uno menos coseno de x sobre dos. Digamos que esa es la fórmula real. Pero cuando tú sacas raíz cuadrada, siempre les digo, tienes dos posibilidades, que sea positivo o negativo, ¿no? Entonces, por eso se les pone acá. Porque puede suceder, ¿no? Puede suceder. Entonces, siempre se le pone por esa razón. Así no lo ponen porque bueno, para que lo analicen también, ¿no? Para que lo analicen. Y hay una fórmula donde no hay signos, que sería la tangente de x medios, que es igual a cosecante de x menos cotangente de x, y la cotangente de x medios que es igual a cosecante más cotangente. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos trabajar, ¿no? Acá les dan la referencia que les digo, ¿no? En cualquiera de los tres casos, o sea, acá, el signo va a emplear más menos dependida del cuadrante en el que se ubique el ángulo de x medios y de la razón trigonométrica que se va a calcular. ¿Saben qué les expliqué? ¿Cómo se trabaja? Entonces, es bueno saber los cuadrantes, pues, si no tomaron en cuenta los cuadrantes y dónde eran positivas las razones trigonométricas, bueno, acá un poquito van a sufrir, por así decirlo, o tienen que recordar, en caso sea amenazada. Bueno, entonces, comenzamos con los ejercicios, como siempre son ocho, y le voy a dar tiempo para que lo intenten, ¿está bien? Ten en cuenta, este, lo de acá, ¿no? Lo de acá, esto les va a ayudar bastante, la fórmula, lo tienen en el PDF, por si acaso, así es que le doy dos minutos para que lo intenten, o tres, ¿no? Siempre son así los primeros ejercicios, ya los últimos ya los hago con ustedes, ¿está bien? No hay un problema. Listo, entonces le doy tres minutos para que lo intenten, me mandan su respuesta, si lo han intentado o no lo han intentado, ¿no? Porque en caso, si ni siquiera me dicen, no lo intenté, no me sale, pues, ahora acá no me acabe a meter, mejor hago clase grabada, ¿no? Entonces, la idea de hacer clase en vivo es esa, ¿está bien? Que ustedes puedan estar siguiendo lo que se hicieron, ¿no? Entonces, le doy tres minutos para que lo intenten, si no le sale, no hay problema, por al menos digan, no, pues, lo intenté, me quedé acá, no sé qué puedo hacer acá, ¿no? Dime una idea hasta donde se quedaron, ¿eh? Listo. Lo dejo trabajar, entonces. Listo, entonces vamos a empezar con el ejercicio, a ver, nadie lo hizo, entonces tengo que hacerlo. Veamos, en este ejercicio, vemos la suma de la cosecante, más el coseno del doble, más el coseno del cuadruple, el coseno de ocho veces de x, más el coseno de dieciséis x. Entonces, parece difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzar? Entonces, para empezar, hay que ver la primera, la fórmula de especiales, ¿no? Y quiero que vean esa formulita, ¿no? Que es la cotangente de x medios igual a la cosecante de x más la cotangente de x. Lo que podríamos hacer es esto. Podríamos decir, profe, yo acá, al cosecante de dieciséis x. ¿Por qué no lo puedo relacionar con el gasto de acá? Porque, a ver, si usted hace esto, pone cosecante de dieciséis x más cotangente de dieciséis x, la igualdad le va a dar una cotangente de la mitad del ángulo, interpretando la fórmula, o sea, sería cotangente de ocho x, ¿no? La mitad de dieciséis, ocho. O sea, si yo le sumo una cotangente de dieciséis a él, me va a dar cotangente de ocho x. ¿Ya? Y si yo hago eso, lo puedo relacionar con este cosecante de ocho x más cotangente de ocho x. Y voy a tener una relación, ¿no? Entonces, vamos ahí. Vamos ahí. Entonces, vamos a comenzar diciendo a la expresión que tenemos acá, que es ese. Vamos a comenzar sumándole. ¿No? Vamos a sumarle. Obviamente que si tú sumas cotangente de ocho x, ¿no? Porque eso es lo que digo, cotangente de dieciséis x. Tienes que restar también, ¿no? O sea, yo le voy a sumar cotangente de dieciséis x. Pero como ese no existe, tengo que restarle a la vez. ¿No? Porque a ver, cuando tú haces este tipo de formas, no quieres formar algo, tienes que restarle también, porque esto menos esto te da cero. Es como que no existiera. Entonces, ¿qué hago? Lo de acá ya deduje, ¿no? La suma de la cosecante más la cotangente del mismo ángulo que te da, la cotangente del ángulo mitad, o sea, cotangente de dieciséis. Luego, ¿quién bajaría? Todo lo que está acá. Ya lo voy a copiar, ¿ya? Igualito. Porque baja todo igualito. Entonces, baja todo igualito y quedaría así. Y al otro lado que te queda, menos cotangente de dieciséis. No, está en baja. Y luego, otra vez la fórmula. Cosecante más cotangente del mismo ángulo, te da cotangente del ángulo mitad, o sea, cotangente de cuatro de dieciséis. Y lo de acá, lo bajo igualito, porque no había ningún cambio ahí. Y el cotangente de dieciséis también baja, ¿no? Menos cotangente de dieciséis. Otra vez, cosecante de cuatro de dieciséis más cotangente de cuatro de dieciséis. El cosecante más la cotangente del mismo ángulo, te da la cotangente de la mitad, o sea, cotangente de dos de dieciséis. Y lo demás, baja igualito, ¿no? O sea, él baja igualito. Y así voy cumplimiento o simplificando mi mi forma trigonométrica, ¿no? Entonces, el S se va cumpliendo poco a poco, y al final me encuentro con la cosecante de dos de aquí para la cotangente, que ustedes la conocen, que sería cotangente del ángulo mitad, que sería X cotangente de X. Y bajamos S que es igual a cosecante de X más cotangente y bajar menos cotangente. Y por último, ya para despedirnos, decimos cosecante más cotangente, entonces, ¿a qué sería igual? Sería igual a cotangente del ángulo mitad, o sea, de X medios, menos cotangente y X. Entonces, al final, simplemente lo que teníamos que hacer de cosa era sumarle y restarle, ¿no? Al final. Eso es el único plan que tenían que hacer. Y sería la B, entonces, en ese caso. O sea, hay formas, ¿no? De poder reducir o simplificar. Ese es el objetivo, ¿no? Ahí lo dicen, simplificar. Bueno, eso sería todo para el número uno, ¿no? ¿Hay alguna duda? Desde que lo guarde. ¿Unas preguntas? ¿Unas preguntas? ¿Unas preguntas? Bueno, entonces, la número dos, por favor, quiero que me respondan cómo lo haría, ¿sí? La número dos, espero que lo hagan, porque a ver, está más fácil, creo. Pero no, se te dice, ¿a qué es igual? Secarte de 40, menos tangente de 40, ¿eh? Le doy dos minutos. Está fácil, no es tan complicado. Así es que, vamos, le doy dos minutos. A ver, en la número dos, ¿qué nos dice? Nos dice, profe, ¿a qué es igual? M, ¿qué es igual a secarte de 40, menos tangente de 40? Entonces, lo primero que ustedes visualizan es que, profe, usted nos está engañando, no hay ninguna fórmula que se parezca, no hay ni una secarte de menos tangente. Nos quiere complicar la vida. Tenemos que aplicar, este, ángulos dobles, profe, tenemos que aplicar ángulos triples, ángulos cuadruples, ¿no? De repente, se le viene eso en la cabeza. Pero, van a usar simplemente un tema sencillo, que lo han hecho, ¿no? Y que lo subestiman muchos. Y es reducción al primer cuadrante. Entonces, hay que recordar, cuando tú, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, cosecante, Yo te dijera así, ¿no? ¿Cuánto es cosecante de 90 grados más 40 grados? Tú dices, ah, profe, este reducción al primer cuadrante. Reduzco y digo, cosecante, como hay 90, se suma con 90, cambia a su corazón. La corazón de la cosecante es la secante. Y como la cosecante es positiva en el segundo cuadrante, ya que la suma, esto es 130 grados, cosecante es positivo ahí, adelante va más. Sería más secante de 40 grados. O sea, ¿qué significa? Que la reducción del primer cuadrante de la secante de 40 aquí es igual a cosecante de 130. ¿Ya? Y luego la tangente, entonces, también se puede hacer claro. Si yo te digo cotangente de 90 más 40, lo mismo. Decimos, profe, es 130 grados, segundo cuadrante. Pero empezamos a decir que en el segundo cuadrante la cotangente es negativa, o sea, sería menos. Y la corazón de la cotangente sería también. ¿De quién? De 40. O sea, profe, ¿qué? Menos tangente de 40, que es igual a cotangente de 130. ¿Y para qué he hecho esto? Para que cuando yo lo vuelva a igualar, diga, M va a ser igual a quién? Secante de 40 es cosecante de 130. Y menos tangente, que es igual a cotangente de 130. Y creo que ahora sí la fórmula se puede aplicar, ¿no? Cosecante del ángulo más el cotangente del mismo ángulo, está acá. O sea, que la suma de esos cotangentes de la mitad, o sea, cotangente de la mitad de 130 sería 65 grados. Y todos se arañan y dicen, profe, no hay clave. Otra vez se aplica la reducción al primer cuadrante, ¿no? Esto es cotangente de 90 grados menos 25, ¿no? Casi digo 65. Entonces, cuando tú reduces, sería la corazón, por tangente, tangente. Y te queda tangente de 25, ¿no? Como se hace en el primer cuadrante, es positivo. Por lo tanto, la respuesta sería la C de castigo, ¿no? La C de combustible. Listo. Entonces, un tema tan devaluado, tan ignorado como reducción al primer cuadrante, con eso sal, ¿no? Entonces, por favor, nunca subestimen los temas de reducción al primer cuadrante. ¿Está bien? Esos son los temas un poco más sencillos, pero aplicativos también, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado. Algunos dicen, no, eso no viene a profecia, ¿no? Así te puede venir y luego no te vas a quejar. Bueno, la 3, vayan intentando. ¿Está bien? Vayan intentando la 3. Es parecida, igualita. Por no decir, ¿está bien? Es idéntica. Me dicen sus respuestas. ¿Qué voy haciendo la 4? ¿Está bien? Voy haciendo la 4, voy explicando la 4. Y vamos con la 4. La 3, imagina cómo debe salir. Es igualito. Ahora, la número 4, ¿qué te dice? Pero no perder el tiempo. Consecante de 2 alfa, más consecante de 2 beta, más consecante de 2 teta, es igual a cotangente de 2 alfa, más cotangente de 2 beta, más cotangente de 2 teta. Entonces, parece difícil, ¿no? O sea, uno ve y dice, ah, su propio teta, tangente del cubo, más tangente del cubo de beta, más tangente del cubo de teta, sobre tangente de alfa, por tangente del cubo de teta. Simplemente es aplicativo, porque miren, el cotangente de 2 alfa, si yo lo paso a restar, me quedaría así. Consecante de 2 alfa, menos cotangente de 2 alfa, más cosecante de 2 beta, y el cosecante, el cotangente de 2 beta, lo paso a restar también. Todo lo voy a pasar a restar. Y también lo voy a pasar a restar el cotangente de 2 teta. De tal manera que te quede así. Y esto lo igualamos a 0, ¿no? La nota de todos el día de hoy. Porque todo se pasa a restar y te queda 0. Y recordamos la fórmula. Pero es que es igual a cosecante de un ángulo, menos la cotangente del mismo ángulo. Es igual a la tangente del ángulo mitad. Por lo tanto, sería esto igual a qué? Tangente del ángulo mitad, ya que los ángulos son iguales. Entonces es una diferencia cosecante con tangente. Sería tangente de 1. ¿No? Más. Y lo mismo acá. Esto es cosecante. Bueno, tangente sería el resultado del ángulo mitad. Y, análogamente, acá también. Sería más tangente del ángulo teta. Y, o sea, al final, ¿qué demuestro? Que tangente de alfa más tangente de beta más tangente es igual a 0. ¿No? Pero eso en qué me ayuda. O sea, profe, no me está diciendo que alfa más beta es igual a 180. No hay un dato en específico. No. Pero para ver lo que te pille, porque enfócate siempre en lo que te piden. No en lo que te salga del dato. No. Sino en lo que te piden. Te dicen h es igual a tangente al cubo de alfa más tangente al cubo de beta más tangente al cubo de beta sobre la multiplicación de las tangentes. Entonces, esto se recuerda a algo. Mira. Hay una propiedad que dice, en productos notables, en algebra, que a más b más c, cuando es igual a 0, cumple que el cubo de esos 3, o sea, la suma del cubo de esos 3, va a ser igual a 10. Va a ser igual a 3 veces a veces. Es una fórmula que se puede demostrar, pero como estamos en algebra, no lo voy a demostrar. Y también por cuestión de tiempo. Entonces, esto se cumple solamente cuando 3 variables son iguales. Digo, si las 3 variables suman 0. ¿Está bien? Entonces, al cubo de los 3 va a ser igual a triple de la multiplicación de los 3. Por lo tanto, si yo ese ABC que estamos multiplicando lo paso a dividir, me quedaría algo así, ¿no? Al cubo, va a ser el cubo, sobre ABC, es igual a C. Digo, a 3, es igual a 3, porque 3 queda aquí acá. Entonces, esto se relaciona mucho con el de acá, ¿no? O sea, tangente de alfa es igual a A, tangente de beta es igual a B, tangente de teta es igual a C, y abajo también se multiplican los 3. ¿No? Pero, ¿qué tiene que cumplir para que vea esto? Que A más B más C es igual a 0, y cumple. Tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta es igual a 0. Por lo tanto, ¿a qué es igual esto de acá? Simplemente por analogía, y porque cumple la condición, esto sale preso. ¿Listo? ¿Está bien? Si su propio alquera no les ha demostrado esto, le dicen, ¿está bien? Le dicen que se lo está preso. ¿Listo? ¿Está bien? Fácil, sencillo. No está complicado. Es aplicativo, como sea, no ha sido nada laborioso trabajar. Bueno, la 3, ¿cuánto salió? ¿Cuánto sale la 3, por favor? Es muy parecida la 2. ¿Cuánto sale la 3? Es igualita la 2. El ojo debería salir, ¿no? ¿Cuánto sale la 3? Sigamos. La pregunta 3, ¿qué dice? Después le decía la 2. La 3 es igual a h, es igual a secante de 10, más tangente de 2. Entonces, lo que debemos hacer en ese ejercicio, es otra vez hacer la transformación, digamos, al primer cuadrante, pero a otro cuadrante, que puede ser el segundo, tercero, cuarto, dependiendo, obviamente, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Pero en este caso, el segundo. ¿Para qué se adecua a nuestra fórmula? Entonces, decimos, el secante de 10 lo puedo convertir en una cosecante de 90 grados más 10. ¿Por qué? Porque yo cuando lo reduzco al primer cuadrante, digo, 90 más 10 es 100 grados, o sea, está en el segundo cuadrante. Y digo, reducir el primer cuadrante, eso sería el cosecante a la corrazón, o sea, secante. Cosecante es positivo en el segundo cuadrante, no hay problema, es más, entonces adelante. ¿Secante de qué? De 10 grados. Y luego, la tangente de 10 grados, también lo puedo convertir, ¿no? Y esto lo igualaría a quién? A cosecante de 100, obviamente. Y luego, la tangente de 10 sería igual a quién? Sería igual a cotangente de 90 más 10, ¿no? Ya que la cotangente de 90 más 10 es la que es igual, reduciendo o convirtiendo en cotangente a la corrazón, sería tangente. 90 más 100, o sea, sería tangente de 10. Pero, profe, espérense. La cotangente es negativa en el segundo cuadrante. Por lo tanto, como la cotangente es negativa, acá se pone menos. Adelante. ¿Esto sería igual a quién? Sería igual a cotangente de 100 grados. Listo, entonces, ya tengo el tangente de 10, ¿a qué va a ser igual? Ese menos lo puedo pasar al otro lado, es decir, tangente de 10 igual a menos cotangente de 100. Para poder reemplazarlo de diferente. Entonces, el h, ¿cómo te quedaría? La h es h. Sería cosecante de 100 grados. Menos cotangente de 100 grados. Listo. Entonces, la forma en la que me dice, profe, la diferencia de cosecante por cotangente es igual a tangente de la mitad. O sea, sería tangente de 50 grados. ¿Y a qué es igual eso? No es clave, profe. No es clave, diría. Pero no. Lo puedes reducir al primer cuadrante o también por ángulos complementarios, obviamente. Puedes decirlo, que es igual a cotangente de 40. Eso también se ha hecho, ¿no? Profe, cuando la suma de los ángulos en 90 grados, puedo decir que la tangente es igual a la cotangente, ¿no? En este caso. O también te puedo decir, por reducción al primer cuadrante, te puedo decir, ¿no? Es tangente de 90 menos 40. Cualquiera de las dos. La cosa es que sale cotangente de 40. ¿Se ve? Y es otra vez la C. Entonces, es un problema que está con temas ya hechos. O sea, no te voy a volver a explicar. En el segundo cuadrante, no te voy a volver a decir. No, yo dije que ya no iba a ser tan específicos. ¿No? Porque se supone que ya saben. Tengo que determinar más que nada el tema del día de hoy. Que básicamente es esto de acá. No, miren. Esto es lo único que he aplicado del día de hoy. Y con eso sale el ejercicio. De igual manera acá. Simplemente pasé a restar. Y lo otro fue aplicativo de algo. Los ejercicios de matemática son así. ¿Está bien? Siempre se relacionan uno con otro. No, la matemática no puede ir sola. ¿No? Y la vía real también funciona así, ¿no? Un ingeniero cuando hace un puente, cuando hace una pista. Por si acaso también hacen pistas los ingenieros civiles. Entonces, ¿no? Para los que no sabían. Este. Usan todos los tipos de matemáticas. O hasta física tienen que usar obligatoriamente. Entonces. No dejen de lado. No crean que. Ah, no. Porque voy a ser ingeniero. O porque voy a ser médico. O porque voy a ser contador. Voy a dejar de dar las matemáticas. Posiblemente no va a ser eso. Nunca te vas a alejar de las matemáticas. ¿No? ¿Está bien? Entonces vamos a la número cinco. ¿Qué dice la número cinco? Cosecante de X más cosecante de Y. Más cosecante de Z. Etecipa las dos veces. La cotangente de X más la cotangente de Y. Más la cotangente de Z. Bueno, este ejercicio de verdad ha estado muy fácil. Porque a ver. Lo único que tenía que hacer es aplicar la fórmula. ¿No? O sea, ni siquiera es operar. Ni siquiera son problemas operativos. Hasta el momento no he hecho ningún problema operativo. Sino aplicativos. Entonces, lo primero que puedo decir es que dos multiplica todo. O sea, sería dos cotangentes de X. Más dos cotangentes de Y. Más dos cotangentes de Z. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a plantear ahora es que dos cotangentes de X es igual a cotangentes de X más cotangentes de X. ¿No? Entonces, un cotangente de X lo voy a pasar a restar al otro lado. ¿Para qué? Para formar cosecante de X menos cotangente de X. Y un cotangente de Y lo voy a pasar a restar al otro lado. Para formar cosecante de Y menos cotangente de Y. Y otro cotangente de Z lo voy a pasar a restar al otro lado. Para restar cosecante de Z menos cotangentes. Por lo tanto, profe, al otro lado solamente te queda cotangente de X. Más cotangente de Y. Más cotangente de Z. Y justo es lo que te piden, ¿no? Que tú le des forma a esa expresión. ¿No? O sea, te dicen. Calcular N en la igualdad que te da tangente de X medio más tangente de Y medio más tangente de Z medio es igual a N por cotangente de X más cotangente de Y más cotangente de Z. Entonces, en este caso, yo me doy cuenta. Esta fórmula ya la hemos visto, ya hasta el cansancio. La cosecante menos la cotangente del mismo ángulo, ¿qué es igual? Es igual a la tangente del ángulo mitad. Más tangente del ángulo mitad. Más tangente del ángulo mitad. Entonces, profe, la suma de estos tres, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la cotangente de X más la cotangente de Y más la cotangente de Z. Y justo es lo que te dan ahí la forma. ¿Y el N qué sería, profe? Cero. No. ¿Cómo va a ser cero? Uno. Uno. Esto sería uno. ¿No? Por todo esto te da lo mismo. Por tanto, en el medio. Sencillo. Aplicativo. No hice nada extraordinario, por decirlo. O eso lo fui previo. ¿No? Simplemente le di la forma. Y usualmente los ejercicios de exámenes de admisión son así. No son aplicativos. ¿No? Son simplemente para darle forma. ¿No? Algunos de repente se vuelven aplicativos porque tú lo vuelves muy aplicativo. ¿No? Entonces, no sean muy mecánicos. ¿Está bien? En quinto año de repente puedo hacer ejercicios así, monstruosos. Pero esa tampoco es la idea. Sino que analicen, que piensen. Que tomen la mejor decisión para que les haga rápido. ¿No? Entonces, tampoco es la idea es traumar. Decir, mira, así, así. No es así. ¿Está bien? Listo. Vamos al problema número 6. En el caso de la C, ¿qué dice? La expresión coseno de alfa entre el punto menos seno de alfa es equivalente a. Entonces, ¿no? Encomienzan los traumas y decimos a su propia tangente, las claves B. Entonces, ¿pero cómo le voy a dar forma a esta cosa de esta manera? Entonces, vamos a aplicar fracciones, ¿no? Vamos a aplicar fracciones. Estoy aplicando temas que dirán un profeo. ¿Cómo aplicar fracciones acá? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a dar un ejemplo. Si yo digo 2 entre 1 tercio. Lo que usualmente uno hace es que cuesta de resolverlo, ¿no? Dices, ah, este es 2 entre 1 tercio. Entonces, sería 2 entre 1, estaremos por menos. Y está bien. Así se resuelve. Porque usualmente lo que te piden son resultados. Eso es lo que usualmente te piden. Pero en este caso, vamos a hacer lo contrario. El 2 que está acá, lo voy a pasar abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué manera? Este es 2 entre 1 y este es un tercio. ¿No? Entonces, yo quiero que solamente me quede un 1 arriba. Si yo quiero que me quede un 1 arriba, ¿qué tengo que hacer? Este 2 que está acá, va a pasar por acá. ¿Está bien? Como se multiplicaba, ¿de acuerdo? Igual, lo multiplico. De tal manera que lo multiplico y lo vuelvo un 1. 2 por 3 es 6. O sea, que queda acá un sexto. ¿No? ¿Por qué hago esa transformación? Para que me quede una fracción abajo y un 1 arriba. Y si tú resuelves, entonces sale 6. Y si tú sigues resolviendo, entonces sigue saliendo 6. ¿Está bien? ¿Pero por qué hago esto? Porque yo también giro eso. Este coseno de alfa pase abajo. Y que abajo, que arriba, solamente te queda un 1. ¿Está bien? Es una transformación. ¿Ya? Mi conveniencia de esta manera. El coseno de alfa es coseno de alfa entre 1. ¿No? Y según la lógica de los extremos por medio es propio. ¿No? Sería así, ¿no? Lo convierto en una fracción. Digo, ¿cómo puedo pasar el coseno de alfa abajo? Digo, como yo aplico extremos por medio, sería coseno de alfa por 1. Y 1 por 1 menos seno de alfa. Digo, este coseno de alfa, como lo quiero abajo, multiplicaría este 1. O sea, si yo lo vuelvo así, sería así. 1 menos seno de alfa sobre coseno de alfa. Y arriba me quedaría 1 entre 1. Y no cambia nada. El resultado no cambia, porque sigue siendo coseno de alfa por 1. Sobre 1 por 1 menos seno de alfa. Sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, ¿esto qué sería? 1 sobre 1 menos seno de alfa. Sobre coseno. Ahora, ¿pero para qué hice esa transformación? Para esto. Vamos a aplicar fracciones. Seguimos aplicando fracciones. No estoy aplicando nada triorrupente. Profe, esto lo puedo convertir en fracciones homogéneas. Claro. Una fracción homogénea menos otra fracción homogénea. Son dos fracciones homogéneas. Lo estoy separando, ¿no? Eso según el criterio de fracciones. ¿Para qué he hecho esto? Porque esto me recuerda a la identidad recíproca y esto es la del cociente. Y digo, 1 entre coseno de alfa que era igual. La inversa del coseno, ¿cómo? La secante del ángulo alfa. Menos seno de alfa de coseno, la identidad del cociente. Tangente. Y creo que esta forma ya la hemos visto. ¿Dónde la vimos? Secante de alfa de un tangente. Acá. ¿No? O bueno, en la 2, ¿no? Que es un poco más parecida. Pero, se dan cuenta que tiene una formita un poco más bonita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar y darle forma de cosecante. Pero, a ver, como ya hemos hecho ejercicios parecidos, puedo decir, ¿qué cosa? Que la secante es un ángulo alfa. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la cosecante de 90 grados más alfa. ¿No? Porque en el caso 2 y 3, versión 2 y 3, que hemos hecho, ¿qué dije? La cosecante de 90 grados más alfa, ¿qué te va a dar siempre? Secante de alfa. Ahora, en el ejercicio 2 también vimos que la tangente de un ángulo alfa, ¿qué es igual? Va a ser igual a la cotangente de 90 grados más alfa. Porque si tú rehusas el primer cuadrante, cotangente de 90 grados más alfa, ¿qué te da? Menos tangente de alfa. Ya lo demostramos. Eso es reducción al primer cuadrante. Entonces, ¿qué aplicamos acá? Esa es una suma de cosecante más cotangente. Proje que era igual a la cosecante más la cotangente de un mismo ángulo, la cotangente del ángulo mitad. Por lo tanto, que es así, 1 sobre, como es en mi realista, que siempre se va para arriba, sería 1 sobre cotangente del ángulo mitad. Como tienen el mismo ángulo, cotangente del ángulo mitad sería la mitad de 90, 45, la mitad de alfa, más alfa. Profe, pero no hay clave, ¿no? Pero recuerda su propiedad. ¿Cuál es la inversa de la cotangente? La inversa de la cotangente es la tangente. ¿De quién? Del mismo ángulo, obviamente. Y vuelven a seguir llorando, ¿no? Dicen, profe, no hay clave. ¿No? O si hay algo, o sea, no hay clave, profe. ¿No? Entonces lo pasamos simplemente a radiales. También se ha visto el tema de radiales. 45 grados en radiales es igual, sería. Y cuartos. Bueno, si no hay clave, sí, supongo que tendría que aplicar otra cosa. Pero, veamos. ¿Hay clave? Sí hay clave, ¿no? Sí hay clave. Ahora, si es que no hubiera clave, también hay otra posibilidad que lo pueda reducir el primer cuadrante también, ¿no? O sea, que esto sea, por ejemplo, cotangente. 10.45 menos pi medios, por ejemplo. ¿No? También puede haber esta clave. De repente alguno dice, profe, ¿na clave esto? Usted me engañó, ¿no? Ah, pero no la reducir el primer cuadrante. También puedes hacer la otra, ¿no? O cotangente de pi cuartos menos alfa medios. Entonces, puede ser la dos. A veces se quejan de los pocos y dicen, profe, no enseñó eso. Entonces, en este caso les estoy dando hasta los supuestos que pueden pasar, ¿no? Porque no siempre la cosa que te salga va a ser la clave que te den. Y a veces te hacen confundir. Dicen, ah, eso no me salió. Entonces, está mal lo que he hecho. Y eso es lo que creen muchos. O sea, está mal lo que hice. Entonces, lo vuelven a hacer y pierden tiempo. ¿No? Cuando no se enfocan en el cambio que han hecho. ¿No? En el cambio que pueden hacer. ¿Sí? Esto, vamos a la 7. Estamos con el timing. ¿No? A ver. La 7, otro problema. ¿No? Porque, a ver. ¿Qué te dicen? Si cosecante 2 alfa más cosecante 2 beta más cosecante 2 theta más cotangente 2 alfa, cotangente 2 beta más cotangente 2 theta es igual a cero. Te piensen que es igual a cotangente alfa más cotangente beta sobre cotangente theta. Más cotangente de beta más cotangente theta sobre cotangente de alfa. Más cotangente theta más cotangente de alfa sobre cotangente beta. ¿No? Entonces, todo bonito. Todo hermoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agrupar. ¿Qué vamos a agrupar? Cosecante 2 alfa más cotangente 2 beta. No digo cotangente 2 alfa. Estoy hablando. Vamos a agrupar cosecante 2 beta más cotangente 2 beta. Y cosecante 2 z más cotangente 2 z. Porque, como dice la fórmula, la cosecante más la cotangente del mismo ángulo que te da, te da la cotangente del ángulo mitad de ese ángulo. ¿Está bien? Entonces, voy a aplicar esa fórmula. Por lo tanto, como se puede agrupar, simplemente hay un cosecante 2 alfa más cotangente 2 alfa, cotangente del ángulo mitad, o sea, cotangente 2. Más cosecante 2 beta más cotangente 2 beta sería cotangente de beta, o sea, cotangente en ángulo mitad. Y el último sería cotangente 2 alfa más cotangente 2 alfa sería, digo, cotangente 2 theta sería cotangente de theta. Listo, ¿no? Entonces, cosecante 2 z más cotangente 2 theta sería cotangente de theta. ¿Y esto es igual a qué? A cero. Pero probablemente muchos estén diciendo, profe, ¿y eso es que me ayuda? ¿No? Entonces, vemos que acá te da cotangente de alfa más cotangente de beta. Y decimos, a ver, entonces, ¿a qué es igual cotangente de alfa más cotangente de beta? Entonces, si yo lo despejo, lo dejo solito, digo, entonces, esta suma, ¿qué es igual? Es igual a, el cotangente de theta pasa al otro lado, sería menos cotangente de theta. ¿No? Entonces, digamos que si yo lo reemplazo acá, menos cotangente de theta, menos uno. Igual acá. A ver, hagamos otro despeje. Te dicen cotangente de beta más cotangente de theta. Entonces, lo dejo solito. Lo dejo solos. ¿Y qué hago? Ese cotangente de alfa lo paso a restar. Y te queda menos cotangente de alfa. El otro caso igualito, ¿no? Cotangente de theta más cotangente de alfa es de filo solo. Lo dejo solito. Y el cotangente de beta pasa a restar. ¿No? Entonces, igual a menos cotangente de beta. ¿Por qué he hecho esto? Porque, bueno, lo que me piden es lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Vamos a hacerlo para que luego no haya quejas de que lo hago de frente. ¿No? Lo podría hacer de frente. Lo reemplazo. Bueno, menos cotangente de theta. Acá sería menos cotangente de alfa. Y acá arriba sería menos cotangente de alfa. Estoy reemplazando. ¿Todo partió de dónde? De esta idea. Y lo divido entre cotangente de theta. ¿No? Esta ahí. Lo divido entre cotangente de alfa. Y lo divido entre cotangente de alfa. Todo lo está sumando. Bueno, entonces, simplemente hay que decir, pues, profe, ¿cuál es cotangente de theta? ¿Cuál es cotangente de theta? Uno. 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 Pero como es menos, sería menos uno. Menos uno. Menos uno. Entonces, sería menos uno. Menos uno. Menos uno. Menos tres. Y si alguien dice, profe, ¿y qué pasó con el más? Pero más por menos, ¿qué te da? Menos. Más por menos, ¿qué te da? Menos. ¿No? Este más se multiplica con este menos, obviamente. ¿No? Pero, bueno. Ahí lo adiciono por si acaso. De repente, alguno dice, pero, profe, ¿qué pasó con el más? ¿No? Se multiplica con ese menos que está ahí. Y recuerden que el signo que está a tu izquierda, o del número que está a tu izquierda, es el signo que le corresponde. Este menos le corresponde a todo él. Este menos le corresponde a él. Y este menos le corresponde a él. ¿No? Muchas veces dicen, profe, este menos, ¿a quién le corresponde a él? ¿No? A veces se confunden, ¿no? O no saben cómo interpretar. Bueno, y la ocho ya es un problema aplicativo, ¿no? La ocho sí es un problema, creo, que aplicativo. ¿Lo puedo dejar detener? Voy a hacerlo, ¿no? A ver si me pasa el tiempo. ¿Qué dicen? Si coseno de alfa es igual a c, en ver a más b, coseno de beta es igual a b, en ver a c más a, coseno de beta es igual a b más c. Te piden hallar p, que es igual a tangente al cuadrado de alfa medios, más tangente al cuadrado de beta medios, más tangente al cuadrado de beta medios. Entonces, ustedes ven, van a sus fórmulas, o a sus formularios, dicen, no hay ninguna. ¿Eso le agrego al cuadrado? ¿No? No. Digamos que no es la forma, ¿no? Porque, a ver. Vean sus datos. Sus datos no te dan eso. ¿No? O, bueno, yo no veo eso. Te dan coseno. Y si tú aplicas la fórmula ahí, ahí en tu fórmula es cosecante con contagente. Por lo tanto, tenemos que aplicar acá. Y yo recuerdo que les dije que la fórmula inicial es al cuadrado, es decir, o sea, la fórmula real es tangente al cuadrado de x medios. ¿A qué sería igual? A uno menos coseno de x, sobre uno menos coseno de x, sobre uno más coseno. Por lo tanto, esta es la fórmula real. ¿Está bien? Real. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo dejo ahí. Vamos, entonces, a resolver el ejercicio. Entonces, en este caso digo, profe, entonces, esto que es igual. P va a ser igual a uno. Menos coseno de alfa. Sobre, voy a traer mi reglita, porque si no. Sergio, ¿no? Sería uno más coseno de alfa. La siguiente, igualito. Es tangente al cuadrado de beta. Entonces, sería uno menos coseno de beta. Más, o sobre, uno más coseno de beta. Y, por último, de alas, sería uno más coseno. Bueno, uno menos coseno de beta, por hecho. Sobre uno más coseno. Entonces, simplemente reemplazarlo. Reemplazamos c entre a más b acá. b entre c más acá. Y a entre b más c. Y, bueno, debería salirte el resultado, ¿no? Debería salirte el resultado en ese caso. Vamos a resolverlo. Si me acaso el tiempo, lo hago. O si no, lo dejo en sus manos. ¿Está bien? Vamos a ver. Quedaría así. Vamos a ponerle perreitas. Sería acá. Uno menos coseno de alfa sería uno. Menos c entre a más b. Y abajo te queda. Uno más c. Sobre a más b. En el otro sería igual. Sería uno menos coseno de beta, que sería b entre c más a. Sobre uno más b entre c más a. Listo. Y más, obviamente, no más, más. Uno menos a. En el primer más c. Sobre uno más a. Y ahí tenemos que operar. Y cómo lo quitamos. Entonces, simplemente sumar y restar fracciones. Que ya lo saben. Cómo hacer, ¿no? Supongo. Tienes que saber eso. Entonces, vamos a arrastrarlo de frente. Para no perder tiempo. Y vamos a sumarlo de frente, ¿no? Ya saben que se multiplica con el entero y se resta, ¿no? A más b por uno. A más b. Vamos a ponerlo todo para un poco de tiempo. Ahí. Ahí. Y acá también. Ahí. De frente. A más b por uno. A más b. Menos c queda arriba. Sobre a más b. Y abajo es lo mismo. Se suma el entero con la fracción. Entonces, arriba te queda a más b más c. Sobre a más b. Igual al otro lado. Te quedaría. A c más a. Menos b. Sobre a más c. Abajo te quedaría. A más c más b. Sobre a más c. O c más a. Como quieras diciendo. Y igual acá al otro lado. B más c. Menos a. Sobre b más c. Sobre. B más c más a. Sobre b más c. Listo. Y acá podemos aplicar extremos por medio. Aplicamos extremos por medios. Y ya ustedes lo pueden resolver. ¿Ve? Ya se lo dejo para ustedes ya. Porque. Tienen que hacer algo. No ya quería. Ya se lo dejo para. Para ustedes. Listo chicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Ya ustedes. Lo dejo de tarea esto ya. Lo que es un poco operativo. Por así decirlo. Ya que no han participado mucho. Lo dejo de tarea. Listo. Eso sería todo por hoy. A ver mi tiempo. Está bien. Que ya tienes tiempo. Dime. Le diré que tampoco vayan solo. Bueno. Mi plan no era eso. Que vayan solo. Sin saber. Sin ayudar. Como a todos. Es realidad. Bueno. Ahí nomás dejo la clase grabada. Porque esto ya es. Un plato.